Buenas noches, Daniel Spatz nuevamente, me tienen de nuevo, be kind, dice be kind, be kind quiere decir ser amable en inglés, y acá estamos en un vivo con una actriz, gran actriz argentina, Valeria Radigo, que nos aceptó nuestra invitación, ustedes saben que me gusta mucho entrevistar actrices, actores, Dalibor, un abrazo a Chile, mi fiel seguidor, gracias por la buena onda, Gabriel Marcus, Gaby, un beso, y espero que tus hijas estén bien, tu familia, vos también, hoy tuve a Eduardo Infantino, desde Roland Garros, fue espectacular lo que hablamos de tenis, y ahora tengo una gran actriz, Valeria Radigo, que bueno, una gran trayectoria, y gracias, para mí, yo disfruto todos los vivos, porque si no, no los haría, ahora obviamente cada uno tiene su gusto, hay gente que le gusta más el deporte, otros les gustan más otras áreas, la psicología, gracias Dalibor, lo hago con la mejor onda, y además, para atraer otras cosas, porque no toda la vida es tenis, por lo menos en mi vida, no es toda la vida tenis, y es muy importante mi vida, es mi pasión, el tenis, lo saben, no soy periodista, lo aclaro, Paul Forza, y de un abrazo, querido Paul, hoy, mira a ti que te va a gustar mucho la entrevista con Eduardo Infantino, desde Roland Garros, habló de todo, tácticas, cómo trabajar jugadores, Federer, Nadal, fue espectacular, Maxi Calamante, cómo estás, un abrazo a todos, gracias, Diego, cómo estás, ahí entró mi invitada de honor, y lo más importante es divertirse y hacer lo que uno le gusta, yo como digo siempre, ustedes saben, les cuento rapidito antes de recibir a mi invitada, Valeria Radivo, desde Buenos Aires, una gran actriz, muy talentosa, carismática, divertida, a Roger Bárbaro, lo vi increíble, un genio, saben que soy hincha de él, hay gente que me ha dicho, ¿y por qué entrevistas a actrices, si tú eres profesor de tenis? Primero, es mi problema, yo decido a quién entrevistar y a quién no, y segundo, a los actores y a las actrices les gusta, porque me recomiendan y la pasan bien, y para mí es un honor, porque yo no soy del ambiente, no soy de la farándula, no soy periodista, nada, no me la doy de nada, entrevisto, me encanta entrevistar, me encanta aprender, y listo, voy a recibir a mi invitada y gracias a todos, el canal está bárbaro, tenemos ya más de mil suscriptores en menos de un año, el canal de YouTube, Daniel Spatz Interviews, suscríbanse, es gratis, obvio, no tienen que pagar, y tienen 230 y pico entrevistas, de todo lo que quieran, vamos a recibir a mi invitada, un abrazo a todos, gracias por incorporarse, y bueno, después la van a ver en el canal de YouTube, más tarde, o mañana. Hola, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Qué lindo verte, y gracias. Lo mismo digo, muchas gracias, qué placer. Be kind, ¿se ve lo que dice la verdad? Be kind, me encanta, me encanta también que veo que te hiciste como algo en el pelo, pero recién se veía, como un jopito, algo así. Mirá, no sé, sí, ahí dice, sí, vos me escuchás, ¿el volumen lo podrás subir un cachitín? Ahí lo subo, a ver, ¿ahí, mejor? Mejor. ¿Sí? Si no te hablo más fuerte. No, está bárbaro, no, mirá, es un placer, ahí te dicen qué bella, un placer que hayas aceptado mi invitación, y nos vamos a divertir, y vamos a compartir una charla muy linda, muy dinámica. Me parece espectacular, vamos a por ello. Ahí está. Bueno, vos sos actriz, bailá, estudiaste baile, sabés tres idiomas. Pará, le quiero mandar un beso especial a una ex gran jugadora argentina, Liliana Yusani de Córdoba, que se ha hecho fan de las entrevistas, la voy a entrevistar un día, y bueno, nos está siguiendo. Y toda la gente que son amigas tuyas, conocidas tuyas, evidentemente. Vos sabés que me fascina entrevistar actrices, actores, porque aprendo mucho de ustedes. Claro. Uy, ahí se movió el bol, ahí va. Claro. Y nosotros aprendemos mucho de los deportistas también. Es un... Mirando cómo hacen grandes deportistas, uno también puede aprender un montón de cosas. ¿Vos sé que tenis, lo pusiste en tu currículum? No lo puse en mi currículum porque no consigo que juegue tan bien. Pero voy a... Estoy volviendo a practicar y voy a empezar a tomar clases, así que tengo un muy buen saque. En tenis tengo un gran saque. Sos alta vos, ¿no? Me dís casi un metro ochenta. Sí, soy alta, sí. ¿De dónde? ¿Cómo viene la...? Bueno, pará, antes, porque si no me estoy desordenando yo y es mi culpa. Contanos un poquito de dónde estás. Entonces, algo, un breve resumen, hacer una introducción, quién sos, dónde estás ahora. Y bueno, después vamos a ir andando por muchos temas. Perfecto. En este momento estoy en Buenos Aires, en mi casa, en San Telmo. Y bueno, estudié actuación, estudié cine. En un momento empecé a ir como más por el lado de la actuación. Después, también tuve una larga época en donde puse más el foco en la docencia. Me gusta enseñar, me sale. Y ahora, hace un par de años que estoy con el foco plenamente puesto en la actuación, porque me di cuenta que es lo que más, más me apasiona. Y que también, cuando uno a veces, creo que le pasa a bastantes personas, ¿no? Me gustan muchas cosas. Me gusta, o sea, me encanta la música, me encanta el baile, me encanta... Bueno, el deporte me encanta. Pero hay que hacer foco, ¿viste? Hay que, como, bueno, tomar un camino y quizás los otros tenerlos que te alimenten. Pero vos, a ver, ¿viste? Esta película, esta pregunta te la habrán hecho, y ahí tengo muchos invitados míos que están viendo. Pablo Martín, Catalina, que es una divina de Paraguay, de 12 años te está mirando. Ah. Mirá, escuchame una cosita, ¿vale? Sí. ¿Viste que cuando antes teníamos que llenar... ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Cuando teníamos que llenar, que éramos, yo viajaba y... Yo ponía profesional de tenis. Sí. Yo, yo, ¿viste? Me sentía orgulloso de poner profesional de tenis, ahí cuando escribía profesión. Vos, actriz, ¿cuál es lo...? ¿Cómo te presentás al mundo? Sí, sí, sí. Ahora pongo actriz. Hace un tiempo que pongo actriz y con muchas ganas. Amo lo que hago, lo disfruto y, bueno, hago todo para poder progresar en esto, para ser cada día mejor. Ahí tenés a Inés Forcade, de Los Ángeles, que tiene una escuela de ballet, que dice, buenas tardes, Inés, que la voy a entrevistar el miércoles. Ah, bueno, genial. Y vos haces... ¿Vos bailás? ¿Vos bailás? ¿Qué tipo de...? No, no, no. En realidad soy bastante patadura. Pero en un momento sí, justamente para sumarle a la profesión, estudié danza jazz durante bastantes años con un maestro conocido acá, que es Ricky Pashkush, y me divertí un montón con lo patadura que soy. Y aprendí también a expresar a través de la danza, porque lo lindo es cuando una técnica así se enseña para la expresión. No solo, digamos, que lo hagas perfecto, sobre todo para los actores, ¿no? Que tenga que ver con poder comunicar emociones, sensaciones, y eso me empezó a salir cada vez mejor. No me considero bailarina ni mucho menos, pero es algo que... Si me marcan una coreografía la puedo, después de practicarla, la puedo agarrar y hacer. Ahí dice Inés que sí lo conozco a Ricky, dice. Ah, claro. Y sí, sí, es súper conocido. Bueno, escúchame una cosita. Vamos a temas que a la gente le va a encantar. Dale. La confianza, que se habla tanto esa palabra, tenés que tener confianza. La actriz, estamos hablando de mujeres, actor, actrices. Si no soy claro, me decís y te lo repregunto. Puede ser, los deportistas pierden la confianza muchas veces. La actriz, hablo de mujeres, vamos a hablar, pierde la confianza. ¿Puede ser que pierdas tu confianza en tus skills o no? Claro. ¿Ah, sí? Y sí. Creo, la confianza es muy, muy, muy importante. Porque tenés que, estás, como el, por eso me parece que se parece bastante al deportista profesional. Vos te lanzás al escenario, tenés ese tiempo y tenés que estar presente, estás súper expuesto porque todo el mundo te está mirando. Y, bueno, se trata ahí de crear algo que esté vivo, que comunique, que pasen cosas, que te pasen cosas a vos para que le pasen cosas a los espectadores. Y ahí, si no tenés confianza, para mí, sonaste. O sea, y la confianza también es algo que no es que, es algo que se construye. Sí, siento que la confianza, puede ser que haya gente que venga ya presenteada con muchísima confianza y no necesite, digamos, que no le cueste demasiado tener confianza. Pero la confianza se va construyendo, como todas las cosas. Cuanto más vos vas haciendo, cuanto más vos te vas exponiendo, te vas formando, vas haciendo obras, vas yendo a castings, vas... Cada vez tenés más confianza. Cada vez lográs disfrutar más. Porque cuando tenés confianza, podés disfrutar. Que creo que eso es la base, ¿no? Qué lindo lo que dijiste. Cuando tenés... Bárbaro, yo me quedo con títulos. Soy una persona que retiene. Cuando tenés confianza, podés disfrutar. Sí, ¿cuál? Te ha pasado... Vale, estoy feliz de esta charla. Te ha pasado, por necesidad económica, aceptar algún papel que quizás no te gustaba, no te convencía, pero dijiste, y lo tengo que... A ver, te lo comparo con una clase de tenis. Yo he tenido que dar clases de tenis a gente que no quería darle clases de tenis. Pero tenía que pagar mi cable, mi luz y mi cuota del auto. Claro, claro, claro. Mirá, así, de la manera que lo contás, no. Aceptar algún trabajo por ese motivo, no. No, sí me empezó a pasar, como que te conté, una época de mi vida estuve bastante focalizada en la docencia y no le estaba dando espacio a la actriz. Entonces, lo que me empezó a pasar, sí, es que dejé de tener como que... Me desapasioné un poco con dar clases y a veces uno por inercia sigue un poco más, pero ya no está sintiendo lo mismo. Nunca escuché desapasionarme. ¿Cómo es desapasionarte de algo? Claro, como que ya no me... O sea, sentía que era algo que no me estaba haciendo crecer. Esa es la palabra. O que sí, que a mí ya no me interesaba tanto desarrollar ese aspecto. Y que también a veces cuando uno enseña, necesita de la profesión, de estar practicándola de la manera que sea como para poder transmitir, ¿no? O por lo menos a mí me pasa bastante así, que para poder transmitir necesito la práctica. Y que, bueno, evidentemente todo el disfrute me iba... Tenía muchas ganas de actuar. Tenía muchas ganas de estar más en escena y hacer más cosas por ese lado. Entonces, bueno, fue un cambio de rumbo en ese sentido. Vos, todos, viste, disfrutamos más, porque es la verdad, y podemos amar nuestro trabajo, pero hay áreas. Sí. Vos tenés la actuación, los artistas tienen áreas, ¿no? Sí. Uno puede ser un pintor, un artista, o sea, un cantante, un actor. Vos disfrutás, a ver, cine, televisión y teatro. Hiciste todo. Ah, sí. Está buena la pregunta que vas a hacer. ¿Qué, claro, qué del corazón? No sé si hablar de elegir, hacer un orden, no, no. Pero, ¿qué amás vos? O las tres cosas. Todo, me gusta todo. Si tengo que elegir, teatro. O sea, el teatro tiene algo que es muy mágico, que es que no se produce en un set de filmación. Y es una... Se puede llegar a producir, pero es más difícil, ¿sí? Porque en un set de filmación está cada uno con sus... O digamos, los que forman parte de ese set, está el asistente de fotografía tomando el foco, está el sonidista viendo que no pase ningún camión por la calle. O sea, está cada uno como en su metier. Y es distinto a lo que pasa en un escenario en donde el público está todo ahí, receptivo a lo que está pasando en escena. Hay una energía y algo que pasa, que es como una comunión, como un encuentro con el público, que es muy mágico, es muy bello, y pasa en el teatro. El teatro. Por eso, si me haces elegir, te elijo el escenario. Mira, dice Paula, dice qué lindo eso que decís. Claro, claro. Mira. Pau es una compañera... Qué lindo. Un saludo para ella, un beso. Te hago por ahí preguntas raras, pero me gusta aprender. Dale, dale. Puede ser, ustedes cuando hacen un trabajo, es un equipo. Sí. Vos sabés que voy a entrevistar el 14 al director del que están haciendo la película, se llama Humo bajo el agua en Argentina. Ajá. Voy a entrevistar al director. Ajá. Y, bueno, es una pregunta que tengo para él, pero te la pregunto a vos. ¿Puede ser que una actriz o un actor fracase? Bueno, fracasar es muy duro. No le vaya tan bien en una película que a lo mejor tuvo mucho éxito, pero ese actor, esa actriz, la ve y dice, qué desastre que fue y no estoy contenta. Verse es algo bastante difícil, ¿sí? Verse en una pantalla, verse... Y también, como lo de la confianza, te vas acostumbrando. Y vas como pudiendo verte cada vez más. O sea, yo hice una serie el año pasado y un poquito de la anterior también, y muchas de las cosas, o sea, yo también participaba de la edición del material, o sea, me tenía que estar viendo a mí misma todo el tiempo. Y la verdad es que aprendí un montón, aprendí muchísimo. Fui mejorando, fui mejorando mi oficio. Porque empezás a poder verte sin esa mirada crítica, que dice, ay, qué desastre, ay, qué horrible, ay, no me puedo, ay, tengo... A mí, perdón, vos sabés, perdóname, Vale, me pasaba mis entrevistas al comienzo. Sí, claro, obvio. Decía, qué desastre que fue y cómo interrumpía. Claro, uno se pone... Sale ese lugar crítico de uno, el diablito, que tenemos acá, él come cocos, y lo primero que te ves es, además, te ves tipo, ay, tengo acá, no sé qué, ¿entendés? Tengo, no estoy perfecta. Bueno, pero eso deja de pasar y uno empieza a poder tener una mirada más neutra, si se quiere, o más, digamos, profesional sobre lo que está pasando, y podés ir mejorando cosas. Yo la verdad que siento que mejoré un montón gracias a ese proceso, gracias a poder verme, editar, decir, bueno, encontrarle el punto, calibrar. O sea, está buenísimo, verse está buenísimo cuando ya superás ese momento. Un manager, yo te pregunté, los deportistas de elite tienen un agente, se dice agente, manager, representante, ustedes escuchan mucho la palabra representante, manager. ¿Puede llegar un actor, una actriz, a tener roles protagonistas, o llegar a grandes ligas, como se dice, sin un representante o no? Yo creo que hoy día no. Yo creo que hoy día un representante es algo muy importante. Creo que existen algunos casos, pero sobre todo más como en el mundo de los comediantes tipo stand-up, que no tienen representante, pero la mayoría tiene un representante. Y hoy día, digamos, ¿cómo se maneja el tema? Hay un director de casting, el director de casting va a armar, va a hacer la búsqueda para una serie, para una película, y va a llamar a los representantes. Perdóname, ¿quién elige al director de casting? La productora. El director o la productora. ¿Cómo empieza? A ver, enseñanos, yo nunca hablé de esto. ¿Cómo empieza una película? ¿Cómo comienza una película? La película empieza... Depende de qué sistema de producción estemos hablando. Yo te puedo decir lo que pasa acá en Argentina, que es una industria pequeña. En general, acá hay alguien que está en su casa que es director de cine o que es guionista, y que tiene ganas de contar una historia y que empieza a escribir ese guión. Y una vez que tiene el guión, va a ir a buscar al director, si no es que él mismo es director, o va a buscar a una productora que quiera producir esa película o esa serie. Perdón, ¿sería el productor ejecutivo, como dice ejecutiva? Se llama, como salen las... El productor ejecutivo es más... No, una productora, o sea, una empresa productora. Sí, una empresa que produce, que tiene distintos roles. El productor ejecutivo es más el que está a cargo del manejo de dinero. Más como, un poco más desde afuera, no desde afuera, pero... Sí, es parte de una productora. ¿Son los que lo financian a la película? O a la...? No, 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 no. Ah, ves, a mí le habían dicho eso, me dijeron mal, entonces los productores son los que ponen el dinero, me dijeron. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Sí, depende de qué... O sea, se le llama a muchos roles productor. Se le llama a diferentes roles. Sí, puede ser... Sí, se llama productor a una... Alguien que pone plata es un productor, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo escribo... No te dijeron mal. Pero el ejecutivo, el productor ejecutivo, sí es alguien que está más como a cargo de la gerencia, si se quiere. O sea, yo escribo y busco entonces una productora. Buscas una productora y esa productora también va a buscar financiación, que puede venir por parte de... Acá en Argentina se produce mucho gracias al Instituto Nacional de Cine, o se pueden buscar financiistas afuera, en otros países, y se hacen coproducciones. Y bueno, después se define quién es el equipo que va a realizar, una vez que está el dinero, se define el equipo. Y en el equipo, parte del equipo es un director de casting. Ah, ok. Pero el director, director, ¿es el que dice, este es el director de casting? Sí, en general es como algo que se conversa, ¿no? Entre la productora y el director. Sí, a veces... Sí, porque el director de casting trabaja además como muy... de manera muy estrecha con el director, ¿no? Ok, ¿y a vos te localizan? Sí. ¿Te llaman? ¿Te dicen? Me llaman. Valeria, ¿quién te llama? Sí, me llama el director de casting. Y te dicen, mire, mira, bueno, mira, como te trate de usted, de vos, tenemos este papel, ¿te explica por teléfono? Sí, claro, obvio. Te explica por teléfono, te manda un guión, te manda una escena, y tenés que presentarte al casting con la escena preparada, súper recontra, re que te preparada. ¿Cuánto tiempo te dan para que más o menos te prepares? Esperá, y te digo algo, si en caso de tener un representante, eso va a través del representante, o sea, el representante te llama, y te dice... Ah, ahí está. El director de casting está buscando... ¿Y cuánto tiempo? Bueno, te dice, mirá, yo te digo, tenés que hacer la bella y la bestia, qué sé yo. Sí. Este papel, ¿cuánto tiempo te doy para decirte, bueno, tal día tenés el casting? Muy variado. O sea, puede ser que te digan mañana. Ah, ¿sí? ¿Y cómo haces para estudiar? Y te dejas todo lo que estás haciendo, y te pones a estudiar. Es una profesión. Hay que estar muy flexible, o sea, yo creo que es de las cosas que más vengo aprendiendo, es flexibilidad permanente, porque tu día puede cambiar, o sea, vos podés tener una grilla armada de lo que vas a hacer en una agenda. A mí me gusta ser bastante organizada, pero te cae algo, y no, te dejas todo, y te pones a preparar eso, que es mucho más importante. Es como siempre tenés que ver qué es lo más importante, qué es lo prioritario, y bueno, y ahí estar flexible, sí. Te pueden llamar, es para mañana, te pueden llamar, en general te dan más tiempo, ¿sí? Qué sé yo, una semana, dos semanas, mucho, como mucho, dos semanas es un montón. ¿Y vos sola haces el rehearsal? Vos sola haces el rehearsal, te armas todo, te estudias el texto, preparás, y hoy día, digamos, yo hace poquito hice para una película, un casting, y es desde casa, es un casting por Zoom. O sea, me armé la escenografía de la escena. Ah, sí, mirá. Sí, sí, era la oficina de una maestra, el director estaba re contento igual, que yo haya hecho eso, porque... Qué bueno. Muy proactivo, ¿no? Pero había armado como en el fondo todo, como si fuese una oficina de una dirección de un colegio, y tenía, me había, me busco, ¿viste el vestuario? Lo que tengo en casa, ¿me tengo que vestir de maestra? Bueno, busco, invento, con una camisita blanca, una camisita blanca abajo, el pelo, cómo tener el pelo, toda la construcción del personaje. Está bueno, yo como también estuve un poco del otro lado, sé lo importante que es llevarle al director una propuesta lo más cercana posible, lo mejor que vos puedas, ¿no? Para que pueda imaginar el personaje, para que pueda imaginarte a vos, porque vos además querés quedar, a imaginarte a vos interpretando ese personaje. Entonces, para eso está bueno ir lo más preparado que puedas y presentarle algo bastante completo. Ahora, qué difícil por Zoom, una cosa es que estés ahí en el casting, ¿cuánta gente normalmente hay mirándote cuando haces el casting? En ese caso, la verdad que fue hermoso, o sea, estaba la directora de casting y estaba el director, los dos. Estaba el director también, que eso en general no suele suceder, pero sí, estaba el director también, entonces hubo cosas que me dijo ella y después hubo cosas que me dijo él para modificar, hice un par de pasadas, fue un muy lindo casting porque se hizo con tiempo, o sea, tuve tiempo para preparar, tuve como una hora de casting, que es un montón. ¿Una hora? Mira. Sí. ¿Y después más o menos cuándo te dan el resultado de decir sí o no? Mira, eso depende porque por ahí pasan estas cosas, sí que están pasando en este momento, que es una película que se iba a hacer ahora en mayo, se va a hacer en septiembre, entonces pasan estas cosas hoy día que puede ser que te contesten pronto o puede ser que tengas que esperar, tenés que esperar. Bueno, ojalá, bueno, esperemos que estás esperando respuesta, digamos. Sí, sí, estudiando los actores, dice Paus, sí, es hermoso. Claro, no, bueno, yo entiendo que tienen que prepararse, ahí está, hablando de estudiosos, el coaching, ustedes reciben, tienen que tener un entrenador, bueno, los deportistas tienen un entrenador, ¿ustedes cómo es? Para seguir mejorando, digo. Claro, bueno, sí, está bueno si te podés seguir formando, o sea, si podés seguir tomando talleres, en mi caso me formé un montón, y creo que, no voy a decir demasiado, porque nunca es demasiado, ¿no? Pero creo que sí, como que en un momento eras como, no, basta, o sea, ya estás, ¿entendés? Como una sensación de que siempre tenés que, nunca es suficiente, ¿no? y eso no está tan bueno, porque está bueno plantarse y decir, che, lo que aprendí está, es un montón, está bueno, lo puedo hacer muy bien, entonces, pero sí, por ejemplo, yo, qué sé yo, me gusta consultar, me gusta preguntar, entonces, si, no sé, ahora, mi pareja es director, entonces, a veces le digo, escucha, ¿cómo ves esto? Que no sé si está viéndonos, se llama Daniel Berfeyn, él a veces me ayuda, ve, lee las escenas, o ve mi, ve el material, le mando algo grabado, y como tiene mucha idea de dirección de actores, me ayuda y me apoya, está bueno eso, esos intercambios, y si no, lo puedo hacer también con una amiga, preguntarle cómo lo ve, o sea, sí está bueno, que te ayuden, que te, una mirada de afuera antes de hacer el casting. Genial, ¿qué países, hay un país que, digas, me encantaría trabajar en ese país, que te despierte curiosidad? Uf, bueno, Estados Unidos, me encanta, me encanta, Estados Unidos me gustaría mucho, esa es la experiencia, y, sí, muchos países, me gusta Europa, yo viví un tiempo en Alemania, hablo alemán, entonces, me encanta, perdóname, me pronunciaste mi apellido, como es, Spatz. Spatz, sí, Spatz, ¿sabés qué significa Spatz? Sí, Gorrión. o Italia, o España, me encantaría, sí, obviamente, ni hablar, cualquier país, que me mandes, voy, me gusta mucho viajar, y me gusta, tener experiencias diferentes, ¿no? Que no sean, en tu país está bueno, te alimenta un montón. ¿Qué es lo más tedioso, lo más aburrido, lo más monótono, porque para el deportista es la repetición de las acciones que tiene que hacer, a veces es aburrido, pero es necesario, es lo que lo hace ganar después. Para vos, ¿hay algo que te aburra, que sea tedioso? Sí, claro, y estudiar texto es como un momento un poco arduo, digamos, ponerse a estudiar texto es arduo, de hecho, bueno, los actores más famosos tienen siempre a alguien que les ayuda con eso, o sea, viene, no sé, u otro actor, o un coach, como decís, actoral, que les ayuda en ese momento de estudiar la letra, que es un poquito más embole que otras cosas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardás vos, eso es personal, obviamente, en compenetrarte en el personaje que ya tenés que hacer porque te han contratado? Depende de qué personaje se trate, si es algo que yo tengo a la mano, poco tiempo, o sea, a veces hay cosas que fluyen más porque te sentís más cercano, porque tenés más de dónde sacar de tu propia experiencia, y hay otros personajes que tenés que investigar más, que tenés que, sí, probar cosas que por ahí no te son tan fáciles al principio. no sé, hay personajes que te pasa que decís, esto está escrito para mí, o sea, va como, va solo, va solo, y hay otras cosas donde uno por ahí se siente un poco más lejano, y tiene que ver cómo apropiarse. Claro, Diego Boneta, el viste, el actor que hizo de Luis Miguel, que está haciendo, no sé, la serie, que me encanta, bueno, a mí me gusta mucho la historia de él, dijo que a él le costaba, le costó desprenderse del personal, iba a la casa y seguía sintiéndose como que era Luis Miguel, lo dijo en una entrevista. Sí, 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 le decían inclusive, pero estás hablando como él y actuando como él. ¿Vos te pasó alguna vez, con penetrarte tanto que trasladabas eso a tu vida personal? creo que no. Me pasa, no, me pasa de jugar, a mí me gusta mucho jugar, o sea, de que, pobre mi hija que está por ahí dando vueltas, a ver si la vuelvo a la casa. ¿Qué edad tiene? 16. Qué linda, qué linda edad, difícil, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Difícil la edad o la lleva bien? La lleva súper bien, es un amor. ¿Es actriz también? Sí, 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 es actriz. Bueno, ¿no te molesta que aparezca? Luli, ¿vos querés aparecer un poquito? Para saludarla. Pará, ahí voy, me dice, bueno, ahora bien. Dale, dale, dale. Claro, claro. Si no te molesta vos. No, para nada, cómo me va a molestar, me encanta. Esto es espontáneo. Por supuesto. Sí, no, tengo como, creo que tengo como una mente donde puedo, o sea, no me, no me pasan esas cosas, tengo como cierta frialdad, ¿viste? En ese sentido. Por ahí sí me puede pasar que me quede con alguna cosa emocional, eso sí, que te quedes como con algo, ahora estoy haciendo un personaje que es, súper, vi una historia muy, muy dramática, y a veces, me ha pasado en realidad en un solo ensayo, que terminé y dije, uff, ¿viste? Me quedé con esto pegado, y ahí, bueno, también tenés mecanismos como para poder, digamos, modificar esto, o sea, darle la vuelta y ya, ya está, o sea, creo que también tengo una edad y un entrenamiento en donde, no tengo miedo que me pase, eso. A ver, pero nervios, nervios tenés antes de actuar o ya no? Sí, 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 nervios. Esa es la otra pregunta, porque los deportistas, mirá, los campeones te van a decir, yo siempre estoy nervioso, nerviosa antes de un partido. Sí, nervios sí, obvio, obvio. Ahí está Lucía. Lucía, ¿es tu única hija? Sí. Hola, ¿cómo andas? Hola, linda, ¿cómo estás? Qué lindo, gracias por sumarte al vivo, muchísimas gracias. De nada. Bueno, mi nombre es Daniel, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, estás toda torcidita, te vas a doler el cuello. ¿Estás, eres, estás, o sea, quieres, tú estudias, ¿qué tal? ¿Cómo vas ahora? ¿El colegio no estás yendo, no? Y no, es virtual ahora. ¿Y cuándo, cuándo se abre? No se sabe. ¿O no sabes? No se sabe. Bueno, ¿y vos también querés ser actriz? No sé, o sea, me encanta actuar y me encanta cantar y bailar también, pero no sé todavía, capaz que soy más actriz, me gusta la comedia musical, o capaz que... Bueno, acá tenés que, tenés que ir a... ¿Vas a estar en New York, ahí en Broadway, entonces? Ojalá, no sé. Bueno, yo entrevisté... Cuando fue a Nueva York se volvió loca. Mirá, Vale, entrevisté Lucía, ¿no? Lucía, ¿verdad? Sí, Lucía. Vale, entrevisté al primer actor latinoamericano que trabajó en Chicago, en un ballet, en Broadway, peruano, Marcos Zunino, Marcos Zunino. Tenés que escucharlo, contó, Marcos Zunino, con Z, él está en México, es peruano, hace un mes, y contó cómo fue su experiencia, el casting, él se enteró en un taxi, que lo vean, hermosa la nota, tienen que verla, vas a ver lo que fue trabajar en Chicago. Qué lindo, qué lindo, yo vi Chicago, es hermoso. Bueno, él fue el primer actor latinoamericano, hombre, Marcos Zunino, bueno, contame, a ver, les pregunto a las dos, sí, contéstenme, qué piensan de las redes sociales, cuál es la mejor para ustedes, la más constructiva, y la más aburrida o destructiva, si es que hay alguna, de las redes sociales. Para mí las redes sociales son algo fantástico, creo que todas las cosas que pueden tener su lado negativo, depende de cómo lo uses, en mi caso es algo que me ayudó muchísimo, o sea, Instagram, amo Instagram, me permitió hacer un montón de cosas, mostrar mi trabajo, aportar valor con la serie que hice, aportar un contenido, o de valor e interesante, explorar mi oficio, o sea, yo no te voy a hablar más de las redes, me encantan, me encantan las redes, y creo que cada una tiene su especificidad, como que quizás el Instagram, hoy día tiene muchas cosas, te permite esto del reel, que ahora es como un poquito lo que se hace en TikTok, la cosa del vivo, las publicaciones, las historias, es muy, lo veo muy juguetón al Instagram, y me gusta, es fabuloso, redes, qué sé yo, no sé, LinkedIn, es una red de trabajo, y está bárbara, y hay gente que construyó una carrera en LinkedIn, ¿sí? O sea, está bueno, depende del uso que le des, ¿no? A la red social. Sí, correcto, es verdad, ¿y vos Lucía? ¿Tenés Instagram? Sí. Sí, tengo, ¿sabes? Luli, ¿verdad? Un archivo. ¿Para qué lo ponemos cerca? No, Instagram está bueno, pero a veces es medio difícil llegar a más gente, en el sentido como que está el algoritmo, y además es como que lo que dan tus seguidores, es como, es más difícil en un punto, salvo que hagas publicidad o algo así. ¿Comparado con qué? Pónele con TikTok, si un día pegás un video, puedes llegar a un montón de gente más rápido, o sea, hay toda una técnica, tampoco es que TikTok es fácil, pero para mí está bueno en ese sentido, que como que, por ahí un día un video lo ve un montón de gente, ponele, no sé, una vez, yo no tengo, no subo tantos videos, pero una vez subí un video y tuvo, de así un día para el otro tuvo 5.000 vistas, que no es mucho, pero ponele a otra gente que no sé, es bastante, pero hay otra gente que ponele, un día subo un video, y tiene como, no sé, como 100.000 personas, como 100.000 vistas. pero, mira, en definitiva, lo importante es que, si te ve una persona, ya está bien, porque te están viendo, yo, los números a veces se engañan, exacto, yo, yo no me llevo por los números, quiero, me llevo, ¿sabes qué? por la satisfacción de hacer las cosas, acordate, cuando vos hagas algo, cuando vos hagas algo, lo importante es que vos estés feliz, sí, obvio, bueno, cuéntenme, ¿ven películas juntas? Totalmente, estamos de acuerdo, ¿se trabó? ¿qué pasó? Se nos cortó, sí, se me han congelado, ¿qué pasó? ¿qué puede haber pasado? ¿Hola? Se congelaron, está las dos mirándome, hay serias, bueno, Lucía, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está bien, ¿se sientan a ver películas juntas? Sí, sí, obvio, obvio, estamos viendo ahora una serie de suspenso, con Nicole Kidman, y una de mis favoritas, ¿cómo se llama? De Anduin, perfecto, y vieron, es excelente, es excelente, es buenísima, muy intensa, la vemos así, como un capítulo, y después dejamos pasar unos días, porque es como, sí, a la noche no es muy recomendable, no, antes de irse a dormir, no. Bueno, entonces, gracias por el aviso, actrices, Lucía, las dos, obviamente, bueno, estoy delante de una gran actriz, como es tu mami, pero, es como a mí, si vos, Lucía, yo soy entrenador de tenis, y a mí me preguntan, ¿quién es tu jugador favorito? ¿quién es tu coach? ¿Qué admirás? Todos admiramos en nuestra profesión. Ustedes, les pregunto por separado, nombres de actores y actrices que admiran, o que han admirado, en el caso de Valeria, obviamente a través de los años, y si leas, esto más para tu mami, si has incorporado algo, de, 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 un actor incorpora cosas de otro, o no? Sí, creo que inconscientemente, o sea, no lo haces a propósito, pero inconscientemente, seguramente que incorporas cosas. A mí acá de Argentina, me gusta mucho Mercedes Morán, por ejemplo, es una actriz que admiro un montón, por la carrera que tiene, por, por las cosas que ha hecho, me gusta Leo Esmaraglia, que es un, un actor que, me gusta porque es un actor que ha, ha ido creciendo, o sea, se lo ha ido viendo cada vez mejor, en su, en sus papeles, etcétera, y después, eh, de afuera, me gustan, de, de drama, me gusta Susan Sarandon, y de comedia, me encanta, eh, las actrices de Friends, eh, sobre todo, Jennifer Aniston, y cómo se llama la, de que hace Phoebe? Eh, Lisa Kudrow. Lisa Kudrow. Bueno, Lisa Kudrow me encanta, me gusta mucho. Nombraste todos los que me gustan a mí también, a mí me gusta además, para compartir, antes que Lucía conteste, me gusta mucho De Niro, Al Pacino, oh, actriz. Nicholson. Claro. Meryl Streep. Tremenda, tremenda. Meryl Streep. Actrices. Y vos, Lucía, y, 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 de Argentina, me gusta, me gusta Erika Rivas. Ah, es muy buena. Me gusta también, Eva Dominici. Ah, sí, sí, la vi, sí, sí, sí. Sí, y después me gusta, bueno, de afuera, de Estados Unidos, me gusta Emma Stone, me encanta Emma Stone, soy re fan. Mirá, qué bien, qué buen gusto. Y después, bueno, Meryl Streep, también me encanta, Meryl Streep. Mirá, qué bien. Qué lindo. ¿Conocés Lucía, has estado en Estados Unidos? Sí, bueno, fui a Nueva York. Nueva York, ¿y Miami? No, solo a Nueva York. ¿Y Los Ángeles tampoco? No, no, solo, solo fui a Nueva York. Fui con mi abuela, que llevó ella, y ahí vi musicales, y me encantó. Uy, me imagino cómo habrás estado, como un tenista que va a Roland Garros, o a Wimbledon. Tal cual. ¿Y vos, vale, vos, a ver, cuál es la ciudad que, si tenés que elegir, vas mañana, primero, que te encantó, que te encanta. O de donde sea, de cualquier parte del mundo. este, a ver, París. París. O sea, me pasó de estar en París, me parece hermosísima, muy bella, algo se cortó, me parece. Se cortó, cuando estaba diciendo, mi ciudad preferida. Sí, por ahí entran, si ahí está bien, no se preocupen, nos quedan 15 minutitos, yo la verdad que la estoy pasando, falta, falta el cafecito, y falta un juguito nada más. Claro, totalmente. Bueno, a ver, si tienen que elegir un restaurante para comer, vamos a suponer que estamos, pueden salir, la normalidad está un poquito mejor, están las dos solitas, y dice, bueno, a ver, ¿qué comemos? ¿Quién elige? ¿A dónde van? A comer sushi. Lucía, ¿vos también? Puede ser también, y si no, también, no tengo un lugar en particular, pero, a comer pastas, tipo, algo italiano, no sé, ¿sabés a dónde? A este restaurante, Pierino, hay un restaurante en, en la zona del Abasto, espectacular, y tiene un restaurante italiano muy bueno. Bueno, ahí voy a ir, la próxima vez que visite, hace un año que no voy, un año y medio, voy a ir, les tomo la palabra. Después también, yo fui a uno una vez de Villacrespo, que se llama, ¿cómo se llama? Ay, no sé, se me olvidó, pero era uno, ay, no sé, se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Bueno, vos trabajaste, ¿vale?, en un documental de Amazon de Maradona, hiciste de periodista? Sí, no es un documental, es una ficción. Ah, la ficción, perdón. Es una serie de ficción que cuenta la historia de Maradona, sí. Bueno, que en paz descanse, ¿no?, ya fallecido. Eso fue, disculpame, no conozco las fechas, ¿cuándo fue eso? en el 2019, en el 2019. 2019. 2019, una superproducción increíble, increíble. ¿Ya te viste, mam? No. ¿Está publicado? No, me parece que no salió todavía. ¿Te tenés que ver? Sí, claro, pues tengo que ver, eso no lo vi. No, yo, acá hay un montón de cosas de Maradona, yo tengo que ver, yo, yo, que en paz descanse, digamos, me gusta el tenis, me encanta el fútbol, soy hincha de River, pero, digamos, hay cosas que no vi, porque no, no, la verdad que no, no me, no lo sé, no me interesaron tanto, ¿viste? Ese morbo de, de, hay una serie que le hizo el México, que no en serie, un documental de su trabajo en México, de técnico, y claro, él no estaba bien, pobre, no podía ni hablar, viste, estaba, además estaba muy gordo, y está, pobre, te daba lástima, era un morbo eso. Claro, claro, claro. Pero era él, no era una actuación, era, era un documental de la vida de él, y viste, y parecía, parece que había cosas que le hacían a propósito para, mirá, miren, como mostrar las miserias, ¿no? El lado malo, la cosa, pero bueno. No, este no es el caso, es una ficción que cuenta gran parte de su historia, porque en realidad iba a salir antes de que él falleciera, o sea, no cuenta esa parte. Me parece que ahora están pensando hacer una, no sé si es una segunda temporada o qué, pero sí, es ficción, todo, todo con actores, y una súper, súper producción. Se grabó acá, se grabó en Italia, y el lugar, y el lugar, por ejemplo, donde era la prueba de vestuario, impresionante, o sea, un galpón enorme, mucho detalle a cada cosita, súper, súper, como si fuese Hollywood. ¿Vos hiciste de periodista? Yo hice de periodista, sí, sí, sí. ¿Y tuviste que como que entrevistarlo a él, técnicamente, en algún momento? No, no, estaba en un, era una redacción, y a ver, para que me acuerde cómo eran las escenas, tenía que ver con el momento en el que él estaba en Uruguay, y, ah, cuando lo hospitalizan, en un momento lo hospitalizan en Uruguay, y salía esa noticia, y cómo se hacía, cómo se resolvía, trataba de eso la escena. Bueno, ahora les pregunto a las dos, el hobby favorito, algo que las hace felices, que no sea la actividad que más les gusta hacer, justamente un hobby, ¿cuál es? Jugar al truco. Bueno, ahí está. Sí, bueno, los deportes, o sea, a mí el tenis me gusta, me gusta salir a correr, yoga, yoga. Ahí está, yoga. Todos los días, todos los días, un poco. ¿Y vos, Lucía? Bueno, jugar al truco me re gusta. Qué lindo. Sí. ¿Sabés mentir? ¿Mentís bien? ¿Mentís bien? ¿Mentís bien? Bueno. Y si no, también es re divertido jugar al básquet. Genial. Si se dan un gusto de una comida, ¿viste? Junk food es comida mala. ¿Sabés inglés, Lucía, vos? Sí, sí. Bueno, junk food, ¿viste? Junk food. ¿Cuál es? ¿Qué gustitos se dan que sabés que es malo, colesterol, pero así, hoy, mirando una peli lo voy a comer? Helado. Pero no es tan malo el helado. Bueno, el helado, helado, bueno, chocolate, crema, zamballón, todo eso, zamballón, chocolate con almendras. Uh, pará que me voy ahora. ¿Qué? Me gusta, ¿también, no te molesta que esté ella que les pregunte a las dos? Para nada, me encanta. ¿Qué las hace brillar en el día a ustedes? ¿Qué las hace destacarse a ustedes en el día? En el día. ¿Qué nos hace destacarnos en el día? Brillar, que dicen, a ver, una vez, la otra vez, una persona me dijo, ¿y vos? Le digo, porque lo hice en privado esta pregunta, y me dice, ¿y vos? Me preguntó, me repreguntó. Digo, bueno, a mí, las entrevistas, me encantan, me siento que estoy feliz, y que, y después, cuando doy una buena clase de tenis. Eso contesté yo, obviamente, bueno. Bueno, sí, podría contestarte que, obviamente, que tener un buen ensayo, te deja muy bien, te deja como contento, cuando es un ensayo que es un desafío, que, y te quedás bien, obviamente, te vas a dormir feliz. Y vos, Lucía, ¿qué te hace feliz? Brillar. Cuando voy... Ahí se me, se me cortó de nuevo. Perdón, se cortó, se cortó. Ahí está, ahí está. A mí, me gusta, no sé, tener una clase de danza, ahora es virtual, me gusta también, pero bueno, no es lo mismo, y tener una clase de danza, de esas clases que, que sentís como que, como que, todas las clases son lindas, pero, esas que sentís como que mejoraste algo, y que, y que, y que, y que la recontra disfrutaste, o, no sé, o una clase de canto, o de teatro, no sé, o juntarte con amigos. Qué lindo. Qué, voy a los extremos, chicas. ¿Qué las hace reír mucho, en general, y qué las hace poner de mal humor? A ver, friends. Ustedes, lo que digan. Sí, sí, me hace reír, no sé, nos, nos, solemos reírnos, solemos, como, hacer chistes, o, divertir, hacer personajes, pabear, pabear, digamos. Qué lindo. Nos ponemos a improvisar cualquier cosa. Nos ponemos a improvisar, o, o, no sé, sí, esas cosas me hacen reír, y, si no, bueno, sí, Friends es mi serie preferida de la vida, cada vez que, si estoy de mal humor, me pongo un capítulo, y listo. Bueno, ahí me contestaste, digamos, si estoy de mal humor, mi pregunta es, ¿qué las pone de mal humor? Y, a ver, te voy a hacer, este, bastante sincera, tengo que ser fuerte, y, y me gusta que las cosas salgan bien. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, por ahí, sos perfeccionista. Cada vez menos, pero, me estoy pensando cada vez más, pero, es como que me agarra como, mmm, ¿no? Sos, sos perfeccionista, digamos. sí, se corta un poquito, sí. Ahí, se corta, chicas, no sé si, se está cortando más que antes, eh, que, ahí, ahí volvieron. Sí. Bueno, espero, espero, chicas, espero que esta entrevista no las ponga de mal humor. No. Si no, me voy. Me voy. Te vamos a, te vamos a, nos va a encantar, nos vamos a quedar, nos quedamos ya con, ya estamos con buena sensación de principio a fin. No, porque, a mí me encanta que sea natural todo, si no, no sé, si no, no lo haría. El día que sienta que tengo que actuar, no, no soy yo, sería otro personaje. Claro. Un día memorable en la vida de ustedes. Un día memorable, un día, pueden describirlo o no. Sí. Sí, bueno, un día memorable puede ser un día, yo me acuerdo un día de hacer un, de tener una función, que era una única función de una obra, y que fue muy, muy intenso lo que se movió, que el público le encantó, que fue así como muy exitoso, que te vienen a felicitar, y a decir cosas lindas, bueno, ese es un día memorable. Pero tenés un día en particular que recuerdes. Sí, 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 mira, es justamente de esta obra que estoy ensayando ahora, que hace dos o tres años hicimos una lectura, en un festival, en Pinamar, y fuimos sin muchas expectativas, y fue hermosísimo lo que pasó, y bueno, lo recuerdo como un gran momento, como un día memorable. ¿Y vos Lucía, un día que hayas tenido que nunca te olvidás? Ay, no sé, bueno, cuando, es como que, como que tengo cosas como, momentos por separado, no es como que he vivido en días, es como momentos, pero, está bien. Y no sé, cuando fui a Nueva York, no, me, me encantó, o sea, no sé, Aladdin fue lo máximo, o, no sé, a ver, uy, se volvió a trabajar, no, ahí está, ahí está. No, no, yo te veo, te veo bien, no, no te preocupes, está todo, está todo bárbaro. Y después, no sé, un día con, con mis primas, que la pasé bien, cosas, por lo que me hagan, son muchos días, entonces, no sé, bien, un día. Está bien, esos son los días memorables, perfecto, a ver, para viajar, les pongo tres opciones, barco, avión, o auto. Avión, estoy ansiosa. ¿Vos? Avión me gusta, pero también barco, es lindo, no sé, un barco. No, bueno, cada una, cada una tiene su gusto. Claro. Yo, yo, yo auto, yo auto. Vos auto, está bueno, viajar en auto también. O micro, no, me olvidé del micro, el bus también, no dije el bus, el autobús. Sí, el tren también, trenes, puede tener toda su magia. Ah, el tren, claro. Me olvidé del tren. no, 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 creo que está bueno levantarte a la mañana y hacer de tu día, uy, hacer de tu día un día memorable, o sea, hacerlo, crearlo, ¿no? Como, hermoso. Que no sea tan dependiente, o sea, es linda la pregunta de cuál fue, y ay, ese día, en lo que me pasó eso, pero cada momento, ¿no? Cada instante, o sea, este instante que estamos hablando acá es súper memorable, es hermoso este intercambio, esta charla. Bueno, qué lindo, tenés toda la razón, a ver, definanse ustedes, cada una siempre por separado, con tres palabras. Ajá, bien. No definirte, sino utilizar, perdón, mejor echa la pregunta, tres palabras para definirte un poco tus características como persona, ser humano. Apasionada, perfeccionista y amorosa. Muy bien. Lucía, que ahí se nos cortó de nuevo. Ahora te veo, Lucía. Dale. Apasionada, perfeccionista, amorosa, dijo Valeria. ¿Y vos, Lucía? Sí. Yo, divertida, apasionada también y no sé cuál más. Y graciosa, o sea, siempre estoy jodiendo. Bueno, y tres palabras que detesten, que no les guste, que les provoque rechazo. Tres palabras, desidia, como descuido, sí, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de depresión. ¿Y qué más puede ser? Estrés. Ahí está, gracias, Luli. ¿Sí? Ah, ok. Sí. ¿Y vos? Estrés, angustia y, no sé, tristeza, no sé yo. Mirá que bien, claro, claro. Bueno, les pregunto a cada una de ustedes para cerrar y les agradezco de corazón. Esta entrevista después va a estar en YouTube, la van a ver y la van a ver muchísima gente, en 30 países del mundo. Espectacular. Que, es verdad, decimos, la pandemia nos va a dejar enseñanzas. Me encanta porque acá hay una jovencita de 16 años y una señora madura, joven, pero que ya vivió más que vos, es obvio. ¿Es verdad que la pandemia nos enseña cosas? Porque, ¿cuál creen o quisieran que sea la enseñanza? Ahí se volvió a cortar. Si se está escuchando, no sé. El poder de adaptación, eso nos está entrenando en eso, en poder adaptar. Perfecto. Se corta. ¿Se entendió? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucharon. Sí, sí, poder de adaptación, nos está entrenando, dijiste. Y vos, Lucía, está muy bueno, claro, poder adaptante. ¿Vos qué le encontrás a esto de que pueda ser, entre comillas, beneficioso para los seres humanos? Y no sé, cómo poder hacer las cosas, aunque a pesar de las dificultades, y aunque te pongas re mal, poder tratar de hacer lo mejor que se pueda para uno. Muy bien. A pesar de las condiciones, poder de adaptación, y a pesar de las condiciones adversas, poder hacer las cosas. Muy bien. Y a las dos le pregunto, para cerrar, ¿qué es una buena entrevista para ustedes? No me refiero a esta, me refiero, puede ser esta, puede ser una que vean por televisión, por la computadora, a veces, no sé si miran entrevistas, a mí me encanta ver entrevistas, en general, no me refiero a las mías, en general. ¿Cuándo dicen? ¡Qué linda entrevista esa! A mí me gusta mucho lo que está pasando en este momento, en el sentido de que creo que está, tanto vos como nosotras, como muy en presente, y dejando que pasen cosas que por ahí no están planificadas. Y además poder darse a conocer, está bueno. Eso creo que es una buena entrevista. ¿Vos estás de acuerdo, Luli? Sí, a mí me gustan las entrevistas que por ahí me sirven para mí, o que puedo aprender algo. No sé, me encanta por ahí ver, vi una entrevista de Emma Stone, y aprendí un montón de cosas de, de, no sé, de ella, de actriz, que no es perfecta, como uno pensaría, que por más que sea una genia, no es perfecta, y también tiene sus dificultades, y como que ese tipo de entrevistas me gustan. ¡Qué lindo! Bueno, chicas, yo, vale, bueno, te agradezco a vos que fuiste de entrada una onda bárbara, espero un día conocernos, personalmente. Sí, claro, vamos a comer ahí al italiano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y espero ir ahora después que ya esto, tranquilo, yo, ¿cómo van con la vacuna ustedes? Mal. O sea, no nos dimos la vacuna, no. Claro, acá, bueno, estamos bien con eso, obviamente hay otros beneficios, pero igual viajar allá no puedo, porque tendría que ser cuarentena, y no voy a... Mirá, ¿sabés cuál es para nosotras la mejor vacuna? Hacer lo que nos gusta, y estar felices, estar bien, estar alegres, creo que eso es una muy buena vacuna. Genial, ahí lo dijiste todo, mejor cierre que es imposible, parece que los hubiéramos puesto de acuerdo. Ahí está. Les mando un beso grande, ¿vale? De verdad, te agradezco tu buena onda, el respeto, le pusiste unas ganas bárbaras, espero que hayas sentido lo mismo de mí, en toda la preparación de esto, las charlas previas. Muy, 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 muy bien, muy profesional, muy lindo, muy cálido. Y vos, Lucía, espero que también, este ratito, quise darte, porque me gusta, a ver, a mí me gusta la parte humana de la gente, más que preguntar a la gente que entrevisto, ¿cuánto ganaste? ¿Dónde trabajaste? Si vos escuchás mis entrevistas, me gusta ir por lo humano. Claro, claro, totalmente. Somos humanos, no somos máquinas. Sí, sí. Bueno, y Lucía, te pregunto a vos, mire, me cuesta irme, ¿sos adicta a las redes sociales o no? Trato de que no, o sea, a veces te recolgás viendo videos divertidos y cosas así, pero trato de que no. Está muy bien, te podés controlar. Sí, sí. Muy bien. Bueno, les mando un beso enorme. Beso grande, chau, gracias Dani, chau. Una alegría enorme conocerlas, y espero conocerlas personalmente. Lo mismo digo, chau. Cuídense mucho, gracias a todos, adiós, buenas noches. Chau, chau.